Hola, soy Catalina, tengo 7 años y les voy a mostrar mi libro favorito que es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes Y acá te puedes encontrar pequeñas historias Y hay bailarina, presidente científica, aviadora, lenta evadora de pesas, inventora, cantante de ópera, pintora Hay muchas cosas y que todas estas mujeres cambiaron el mundo Y yo también quiero cambiar el mundo con mi libro, que no sé si vieron el video de la editorial Que si se consiguieron una editorial Y chao, feliz día del libro Había una vez un pez, un pez, una mamá, una mamá tortuga y un bebé tortuguito Que fueron a la visita y mamá metió unos caracoles Y bebé, y desde el venado debajo del agua, no tengo miedo Y sacó unos caracoles Y se escureció Anta fin del mundo Y tomaron lechita calentita Colorado, Colorado Este cuento ya ha terminado Soy Snelly El libro de Contadero Es mi libro favorito El actor se llama Jorge Díaz Pasé la infancia con mi amiga Liti Aquí veo una abuela, una mamá con su papá, una mamá y un gato Y la, mi papá, la, ella le dijo al gato que era bonito, que era bonito, que era bonito Acá, te sacaron una selfie Te sacaron una selfie y te sacó una foto La, pero le sacó una foto y ella te puso ¡Se cabrón! Hola, hoy les voy a contar el cuento del lobo y los siete cabritos Hola, mi nombre es Diego y el autor es Jacob Wim Había una vez una madre con siete hijitos cabritos La mamá salía todos los días a comprar un poco de comida para los hijos El lobo estaba tan a miento de ellos que hizo un plan La mamá guardaba la comida en un almacén Y el lobo inventó un plan y se comió toda la comida La mamá tuvo que ir rápido a comprar comida para hacerles a los pequeños y los dejó solos El lobo intentó de comérselos y intentó de varias formas como por ejemplo echarse harina Y ponerse tiza en la boca Al final lo consiguió Los pequeños cabritos al darse cuenta que el lobo los iba a comer Se escondieron pero al final los pilló menos al menor Cuando ya había la casa estaba destrozada El hijo menor le dijo a la mamá que había pasado Y el lobo tan hambriento Se dio una siesta y la mamá le abrió la guata y le sacó a los siete cabritos Y el lobo terminó cayéndose al río Gracias Gracias